Pensábamos que el amor era más fuerte Pueden robarte el corazón Cagarte a tiros en morón Pueden lavarte la cabeza Por nada Y esto en la nuca me enseñó Que el mundo lo ha partido en dos Mientras los sueños se deshacan Por nada Pero el amor es más fuerte 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 ¿Cuánto podrán disimular La guerra en tiempos de paz Si aquí los muertos siguen vivos Por nada Pueden jurar que no es verdad El viejo sueño de volar Pueden guardarte en una jaula Pero el amor es más fuerte 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 Pedrito escribe sin parar Que el mundo está en la juventud Que el mundo está por estallar Y los demás en la oficina Por nada No pueden robarte corazón Cágarte a tiros en morón No pueden lavarte la cabeza Por nada Por nada Pero el amor es más fuerte 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 just terminándolo No pueden aguantar la cabeza Y los demás en la juventud 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 Que el amor es más fuerte ¡Gracias!